Que el Señor a todos les bendiga en Cristo Jesús, Señor nuestro, en este tiempo especial que la Iglesia ha preparado para todos ustedes. En esta oportunidad y continuando con este desarrollo de esta programación, vamos a platicar un momento sobre lo que es la familia como testimonio de solidaridad. Cuando hablamos de familia, no estamos más que hablando del conjunto de personas, de miembros que la conforman, dirigido por el padre, la madre y los hijos que conforman el núcleo familiar. Cuando hablamos del testimonio, nos estamos refiriendo a lo que es la palabra hecha vida en cada uno de los miembros. Y es hermoso cuando dentro del seno familiar se puede profesar este testimonio que como familia estamos llamados a profesar. Esa es la palabra lo que va a reflejar la consistencia de los miembros unidos entre sí. Cuando vemos la solidaridad, nos referimos a lo que es el amor, que es la caridad expresada en todos los miembros. Y para esto entonces, expresar la caridad en todos los miembros debe darse lo que es esta relación armoniosa que debe existir entre todos los miembros del núcleo familiar. La familia entonces, parte de la palabra, de la palabra de Dios, confortados por los sacramentos y los auxilios de la gracia. Esto se va a ir dando en todo ese proceso de vida común para que dentro de la misma se realice este concepto solidario que debe dirigirse o debe estar dirigido principalmente a todos los miembros. No exclusivo del padre, no es exclusivo de la madre ni de los hijos, sino que debe mantenerse en todos. Por eso, hay que irradiar en el seno familiar el espíritu evangélico. Viene a ser entonces la familia una pequeña porción de la iglesia. Como lo define entonces el Papa Pablo VI, la familia es escuela doméstica, donde se forma el individuo íntegramente, donde todos los miembros están llamados a conformar esa integridad que refleja el desarrollo tanto espiritual como intelectual de todos sus miembros. La iglesia por tiempo ha venido desarrollando esta inquietud de que existan familias sólidas, familias que conforme a la gracia de Dios se desarrollen íntegramente. Para realizar entonces esta unidad y esta obra de caridad y de solidaridad que debe imperar en la familia, hay que propiciar esos momentos de solidaridad dentro de los miembros. Y qué bonito es que desde el seno familiar se desarrollen métodos para que los hijos vayan adquiriendo a corto, mediano y largo plazo estos momentos propicios para desarrollar la solidaridad dentro de ellos mismos. Y luego cuando ellos asuman la responsabilidad de crear familia, de formar familia, que también exista en ello ese sentimiento porque ya ha sido transmitido, ha sido inculcado en el seno familiar desde los niños. Por eso enseñar en la infancia requiere entonces de una gran importancia para la familia. Porque en la medida que el hijo, el niño va desarrollando, no sólo va desarrollando su contexto intelectual y su desarrollo corporal, sino también que va desarrollando ese sentimiento de solidaridad que lo va a formar y que lo va a identificar para que siga ejerciéndolo con los hijos de él y los hijos de él entonces realizándolo con sus propios hijos. Entonces se requiere de crear y de enseñar en valores, estos valores en el primer lugar que lo conseguimos es en la familia y la solidaridad es un valor que debemos cultivar y que estamos llamados entonces a realizar. Dentro de la familia también hay que unificar criterio. Cuando hablamos de unificar criterio, nos vamos a presentar y nos vamos a dirigir a lo que es el criterio de la unidad. La unidad que según Pablo a la carta a los efecios nos recuerda en el capítulo 4, versículo 3, que se nos hace una exhortación, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Esta unidad, que es este vínculo que va a unir a la familia, ha de identificarlo en todo momento. Y la familia al vivir la unidad entre ellos, entonces van a vivir la fraternidad, van a vivir la solidaridad. Jesús fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, vivió en el seno de una familia. Al vivir en el seno de una familia fue enseñado a practicar la solidaridad, esa solidaridad que es expresada por su padre José y por su madre María. Por ende, es el prototipo del ejemplo que nosotros debemos continuar. Jesús, refiriéndose a este espíritu de unidad, en el capítulo 17 de San Juan, versículo 11, va a rogar diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso la familia es una, unificada en su seno familiar de padre, madre e hijos. Ha de constituirse siempre en esa empresa que va a necesitar siempre de la inyección para su mantenimiento. Y esa inyección para ese mantenimiento lo va a dar la vida vivida en la unidad, la vida vivida en valores, la vida vivida en solidaridad. Dentro de la solidaridad debe darse la apertura para que ésta ponga su tienda en medio de la familia, ponga su tienda en medio de cada uno de los individuos que la conforman. Pero debe estar abierto principalmente a una solidaridad cristiana, que es la que parte de la contemplación, que es la obra. Y la obra también acompañada de la compañía de cada uno de los miembros, también cargada de presencia, pero también la solidaridad cristiana no es más que la acción. Accionar a favor de ella es accionar para el bien. También la solidaridad cristiana es eucaristía, porque en la eucaristía nos unimos todos en una sola celebración para agradecer a Dios ese vínculo que nos ha dado de tener una familia solidaria, una familia de testimonio. El cristiano, como imagen y semejanza de Dios, está llamado a vivirla en familia. Y esto es muy hermoso, mis hermanos y hermanas. Vivir la solidaridad cristiana en familia es vivir la gracia sacramental. Y esa gracia sacramental se va a reflejar en la vivencia y en la participación en los sacramentos. Por ende, le recuerdo que por todos los medios hay que mantener la unidad dentro de la familia. Y esa unidad entonces nos lleva a la solidaridad. Y esa solidaridad entonces nos lleva a compartir el amor entre los miembros y más allá de los miembros. Con nuestros amigos, con nuestros compañeros, en nuestro trabajo, en la vida cotidiana. Todos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros para esta obra solidaria que es el amor en Cristo Jesús. Que este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo de gracia, Es el mejor tiempo para nosotros practicar la solidaridad, en especial con aquellos que no tienen nada. Sería bueno entonces que como padre y madre de familia responsable, pues tratemos en estos días de tipificar una familia que necesite de nuestra solidaridad. ¿Para qué? Para que encarguemos a nuestros hijos, para que con esta obra de amor y de misericordia, nosotros podamos acercarnos a ella y expresarle este ambiente solidario que nos identifica como familia de fe, con familia cristiana. Este tiempo es el mejor, mis hermanos. Es el mejor que tenemos para ofrecerle a nuestros hermanos un ambiente de amor, de paz, de alegría, de cercanía, indicándole y recordándole todo esto que Jesús nos mandó realizar. Y la mayor entrega de solidaridad la realizó Jesús en la cruz, donde se donó, donde se entregó, donde no se reservó nada, donde todo lo dio por ti y por mí, para que vivamos esta unidad, para que vivamos esta solidaridad que es la solidaridad de la gracia y del amor compartido, no solo con nuestros miembros hacia adentro de la familia, sino también hacia afuera, hacia tantas personas que esperan de nosotros un ambiente solidario, hacia tantas personas que esperan de nosotros que nos expresemos, que nos comuniquemos, tantas personas que desean escuchar y a lo mejor nosotros nos hacemos indiferentes. Este es un momento para practicar la solidaridad acompañándole, conversando, platicando, abandonando un poco este esquema de vida rápida que nos lleva la sociedad y deteniéndonos en este tiempo especial para poderle brindarle a los demás un cariño, un saludo, una mirada, una sonrisa, y de esta forma se va realizando en nosotros ese sentimiento de seguridad y esa firmeza para poder realizar la solidaridad cristiana que todos estamos llamados a platicar. Por eso, mis hermanos, les recuerdo, les recuerdo que en todo el trayecto de la vida, en todo el trayecto de la vida, siempre, siempre vamos a estar acompañados de personas que nos necesiten. No solo que nos necesiten con necesidades corporales, hay otras necesidades que nosotros también podemos ser solidarios con ellas. ¿Cuántas personas a lo mejor están sufriendo de soledad y nosotros creyendo que necesitan de otra cosa, negamos ese sentido de solidaridad acompañándole, conversando con ellos, acompañándole y dándole un mensaje de aliento e indicándole que hay un amigo aquí que espera, que hay un amigo aquí que está dispuesto a compartir contigo. Que toda esta preparación cuaresmal que hemos venido realizando en todos estos días sean para nosotros motivo de alegría, motivo de entrega, motivo de generosidad para realizar esta obra bellísima que es la de solidarizarnos con los demás. Que a la luz del Evangelio, que a la luz de la Palabra, mis queridísimos, nosotros podamos dar lo mejor de nosotros para nuestra familia. Podamos dar lo mejor de nosotros para nuestra familia para que nosotros seamos los primeros que de testimonio y palabra demos ejemplo ante nuestros hijos. Ellos esperan de nosotros. Vamos a darle lo que realmente ellos necesitan, las técnicas, para que puedan mañana enfrentar una vida, pero una vida cargada de amor y de entrega. Son desafíos, son retos lo que tenemos. Vamos a dar las herramientas a nuestros hijos para que mañana cuando ellos se enfrenten a esta realidad familiar puedan hacerlo con un criterio cristiano. Dando es como se recibe, dice el santo de Asís. Perdonando es como Él nos perdona y muriendo es como nacemos. Donémonos pues en favor de nuestra familia. Entreguémonos en favor de nuestra familia y démosle ese sentido de solidaridad, ese sentido de alegría, ese sentido de entrega generosa que Jesús los consumó en la cruz. Que este tiempo nos sirva a nosotros para meditar, para recapacitar, para reflexionar y darle a nuestra familia lo mejor, que es ese sentido de unidad y ese sentido de solidaridad que todos estamos llamados a realizar. Que el Señor les bendiga y la Santa Madre les proteja hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!